El femicida de Lola Chomnales fue condenado. Leonardo David Sena fue condenado a 27 años y medio de prisión por el femicidio de Lola Chomnales en mayo de 2022. Se presumía que el hombre se cruzó con la adolescente cuando iba caminando por la playa en Balizas e intentó violarla en 2014. Fue detenido varios años después en la panadería en la que trabajaba. Mediante una reconstrucción de análisis genéticos, se pudo determinar que las pertenencias de Lola tenían rastros de sangre de Sena. Queríamos ver si dentro de los criminales que nosotros teníamos en nuestra base de datos podíamos estudiar con algún parentesco cercano para poder aportar luz a los investigadores de campo. El ADN lo único que nos marca, nos indica la persona, inequívocamente. O sea, si tu ADN está ahí, yo lo único que puedo decir que ese ADN es tuyo. Todo lo demás son conjeturas, investigaciones que van más allá de nosotros como científicos y que se encarga de la justicia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!